Hola chicos, soy SuperNayaGaming y aquí estamos en un nuevo gameplay de Alba, una aventura mediterránea. Y bueno, ya veis mi gorrito de navidad. Hoy estamos a día 22 de diciembre y bueno, os quiero felicitar las navidades a todo el mundo. Por si no subo nada hasta el día 25 o más allá del día 25, pues nada, ya quedan felicitadas. Y bueno, me apetecía de ponerme el gorrito este así de Papá Noel, así que me lo he puesto. Bueno, bien, vamos a ver, es verdad, teníamos que reunirnos en el castillo con el abuelo y unos arquitectos me parece, si no recuerdo mal. Vamos a ver, castillo, ahí en el quinto pino. Pues venga, vamos a ir para allá, un poco hacia la derecha, recto y otro poco hacia la derecha. Venga, vamos para allá. Que por cierto, el otro día os dije que Alba no corre. Me refería a que no tiene un botón específicamente que la haga correr. Pero bueno, ya veis que hace como que corre. A ver, vamos a poner el mapa, mapa, mapa. Vale, vamos bien. Este camino es el camino del castillo. Bueno, vuelvo a repetir que me encantan, me encantan los gráficos de este juego y las vistas. A ver, este señor tiene pinta de, le cojo pinta de, ¿cómo se dice? Este, de patriarca gitano o algo así. Vamos a sacar una foto, ahí está. A ver qué nos cuenta. Iba camino al castillo. He tenido que parar a descansar, pero con unas vistas como estas, de aquí no me muevo. Bueno, lo que estaba diciendo yo. Ah, fijaos qué chulo, nos podemos sentar con él. Aquí a ver todo el paisaje. En Secarral. Y... ¿Cómo se llama el otro? La Roqueta. La Roqueta creo que se llama. Vale, chulísimo. A ver, venga, las basuras. Aquí el ayuntamiento se está ahorrando en personal de recogida de basura lo que yo te cuente. Eh, ¿eso qué es? A ver qué bichito es este. Perdiz roja. Vale, hecho. Bueno, eh, os quería comentar también, ya de paso que vamos subiendo al castillo, que estoy pensando en escribir una carta dedicada a los niños, a los niños más que nada, que vayan a jugar este juego. Y es algo que a mí me gustaría haber leído, por ejemplo, pues cuando yo era pequeña. Porque claro, estos juegos te enseñan una parte muy bonita, una parte estupenda, pero claro, no... la otra parte la ocultan. Y es algo que... bueno, ya os comentaré más adelante. Si es que lo hago, pues os lo... ya lo veréis. A ver, vamos a recoger un poquito de basura por aquí. Porque claro, ¿qué pasa? Que si solo ves la parte buena de estos juegos, y cuando digo juegos, pues me refiero a juegos, películas, libros, series, pues crece siendo un poquito gilipollas, ¿no? Por así decirlo. Y... y eso hay que evitarlo a toda costa. Porque hay muy mala gente en el mundo. Vale, vamos a hablar con este señor. Uy, con este señor. Si es nuestro... Alba, me alegro de que hayas podido venir. Mira, están restaurando el castillo. María ha traído materiales para colocar un nuevo cartel. A ver. Mmm... chulo, chulo. Los arqueólogos han encontrado objetos enterrados en la zona del atrio. ¿Por qué no vas a echar un vistazo? Vale, pues vamos. Primero montamos esto. Castel de Serra. Este castillo es una preciosidad. El lugar perfecto para hacer fotos o venir a merendar. Pues sí. He oído lo de tu petición. Cuenta con mi firma. Muy bien. ¿Para qué queremos un hotel? Es mucho mejor acampar bajo las estrellas. Di que sí. Tú sí que sabes, tío. Ayuda a arreglar el castillo. El castillo está mucho mejor ahora. Y todo gracias al esfuerzo de los vecinos. Voy a hacer algunas fotos para crear un entorno virtual. Quiero que mi familia vea por qué me mudé aquí hace años. Bueno, nos encanta este vecino y nos cae genial. Vamos a sacar una foto bien sacada. Ahí está. Sales chulísimo y guapísimo. Por cierto, esto creo que se lee. Viví unos años en Mallorca. No aprendí catalán, pero tampoco tenía mucho interés porque, bueno, ya sabía que me iba a ir de allí. Pero sí que aprendí un poquito, ¿vale? Aprendí un poquito y... Y bueno, creo que me valió para saber que esto se lee Castell. Castell de Serda. Vale. Sí, porque había una cosa muy rica que se llaman Crespéis, que se escribe Crespels. Y me acuerdo que... Bueno, que la EIE se dice así. EI. O sea, EI no. I. Bueno, pues eso. Vale, a ver, los arqueólogos. Eh... El cartel lleva mucho tiempo roto. Había olvidado por completo esa historia. Nunca se me había ocurrido arreglarlo, la verdad. Buen trabajo, Alba. Vale. Pues venga, aquí lo arreglamos todo. Bueno, aquí hay muchas cositas. Vamos a empezar aquí a investigar. ¿Esto qué es? Parece un casco... ¿Cómo se dice? Un casco espartano, ¿no? Esto es como un jarrón. A ver, ¿esto qué es? Anda, tú eres de la LR Fai. He leído la noticia en el periódico. Admiramos mucho vuestro trabajo, la verdad. Soy Fátima, la responsable de este yacimiento. ¿Es la primera vez que vienes al castillo? No. Ya lo cotilleaba antes. Ja, ja. Claro que no. Hacemos la excursión todos los años. Es nuestra tradición. Eso. Estupendo. Entonces ya sabréis lo descuidado que estaba este sitio. Hartos de esperar, hemos decidido empezar, aunque sea sin fondos. Sonarán muy moñas, pero tu historia nos ha dado el empujón que necesitábamos. Pues mira. Estamos orgullosísimos de Alba. Oye, ¿por qué no aprovecho para hacer un par de fotos del castillo? Si conseguimos que las publican en el periódico, quizá empiece a venir más gente. Venga, abuelo, tú dale a las fotos. Que yo sigo aquí enredando. Mola, qué rapidez. Deberías plantearte estudiar arqueología. Mi compañero lleva razón. Tienes madera. Gracias por la ayuda. Cuenta con nuestras firmas. Es lo mínimo que podemos hacer para devolverte el favor. Ay, qué asente tan amable. A este paso no tardarás en tener firmas suficientes, Alba. Menos mal que no había serpientes. En las películas siempre hay serpientes. En fin, ve tirando si quieres. Yo voy a hacer fotos del castillo. Bueno, qué guay. Nos han dicho que tenemos madera de arqueólogos. Qué guay. Como envidio, Alba. Elvidia sana. Envidia sana. Gracias otra vez por tu ayuda. Vale. A mí de pequeña lo máximo que me dijeron es que si de mayor quería ser monja, que allí tenía un sitio. Sí, porque una abuela mía que es muy católica y bueno, en verano siempre nos llevaba a misa, que era un poco tostón. Porque puede ser creyente y no necesariamente seguir a la iglesia católica. Y bueno, me dijeron, mira, cuando quieras ser mayor, si quieres aquí hay sitio, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, sí, sí, va. Gracias, gracias. Gracias. Agradezco el amor. Pero creo que no. Mi descanso ya casi ha terminado. Enseguida me pongo a clasificar los objetos. Vale. Me hubieseis conocido como Osor. Bueno, hoy como Osor Olenchera o algo así. Osor Papá Noel. Vale. El Olenchero es algo del País Vasco, que es como si dijésemos el Papá Noel del País Vasco. Yo nací allí, por eso lo digo. Venga, vamos a montar aquí todo. Osor Santa Claus. Bueno, aquí viene un águila, un halcón o qué es esto. Seguro que no es nada de eso. Vale. Viene uno y se va el otro. Pero, Alba, ¿has visto eso? Qué majestuosidad. Diría que es alguna especie de águila. A lo mejor ha anidado aquí arriba. Ahí arriba. A ver si encontramos la forma de subir. Perdón. Uy, que me viene un gas, por favor. Termina de restaurar el castillo. Venga. Terminamos de restaurar. Busca la forma de encaramarte. Ojo, que nunca me da tiempo a leer. Busca la forma de encaramarte a los muros del castillo para ver el águila. Vale. A ver, un momento que montemos aquí todo. Buenos días. Los castillos antiguos me resultan fascinantes. Según el cartel, había una entrada secreta, pero la tapiaron porque los hijos del señor la usaban para escaparse. Anda, mira, mira tú. El cartel lleva mucho tiempo roto. Había olvidado por completo esa historia. Nunca se me había ocurrido arreglarlo, la verdad. Buen trabajo, Alba. Alía. Un momento, Alba. Tú eres la fundadora de la LR Fai. Bueno, nos conocen hasta los musulmanes de la zona. Llevo días queriendo firmar tu petición. Voy a aprovechar ahora. Muy bien, muy bien. Fantástico. A ver qué más. Vamos a sacar una foto a la señorita Alía. A ver, así ella, toda guapa con su... Con su... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto que se ponen las árabes en la cabeza? Con el yihad, ¿no? Yihad creo que se llama. A ver, vamos a montar. Gracias. Y yo contigo. Vale, no quería caerme por aquí. Vamos a volver a entrar por aquí. Que aún nos quedan cosas por montar. Como eso de ahí, por ejemplo. Vale, así ya podemos alcanzar el ave. Fantástico. Las escaleras, claro. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Llevan todo el verano a medio construir. Supongo que esperábamos a que lo hiciese otro. En fin, otra. O una cosa menos. Gracias, Alba. Ahora hay que buscar a nuestra amiga emplumada. Vale. Perdonadme si me salto algunas letras o si leo diferente, pero es que hoy voy a toda leche. Voy a toda leche porque, claro, quiero hacer gameplay, pero tengo que estudiar también porque se me echan un montonazo de exámenes encima después de Navidad y no sé. No sé cómo lo voy a hacer. A ver si ya basto. Pero bueno, yo los gameplays tampoco los quiero dejar al 100% porque me gusta hacerlos y ya está. Y porque me gusta hacerlos. Y me hace feliz y me relaja y me encanta. Vale, ¿esto qué es? Bueno, no sé qué era eso, pero da igual. Montamos esto también. 9 de 14. Vale, nos faltan 4 cosas aún por montar. Vamos a seguir por aquí, que por aquí seguro que hay algo. Ahí ya lo estoy viendo, que hay algo. Oh, una verida. No pasa nada. Estaba pillada con los plásticos estos en donde vienen las latas y tal. Vale. Que por cierto, a mí el castillo que más me gusta es el castillo, un castillo que está en Navarra, en España, que se llama el castillo de Olite, que me parece fantástico. Cuando era pequeña iba todos los años con mi familia y me encanta. Me encanta, me encanta. Si podéis ir a verlo, os lo recomiendo, que está muy chulo. Bueno, en España en general tenemos muchísimos castillos. Os digo uno, pero hay muchísimos. Además solían poner una feria así medieval, donde vendían cosas y tal. Está muy chulo. Creo que a día de hoy lo siguen haciendo. A ver, el pinar diario. El castillo abre sus puertas tras las reformas. Ahí está. Ya lo hemos reformado entero. Vale. Ahora el pajarito este, el águila. A ver, si pudiésemos llegar a ella, estaría genial. Pero no veo muy bien cómo. Es que si sigo por aquí me voy a caer, ¿no? Ah, bueno. Hay como una especie de tope para que no nos caigamos. A ver... No puedo llegar a ti de momento. Ya veremos cómo lo hacemos. A ver, vamos a mirar qué más hay que hacer. Escanea el águila desde los muros del castillo. Ah, bueno, igual no tenemos que llegar a ella. Igual simplemente con... con escanearla... A ver, vamos a ponernos aquí. Aquí tenemos una visión fantástica. Ahí está. Qué chula la foto. Me ha quedado muy chula. Así con un perfil ahí todo salado. Vale. Águila imperial ibérica. Raro. Muy bien. El pinar diario. Águila amenazada anida en el castillo. Alba, ¿qué te podías haber roto lacrisma, hija mía? ¿Te ha salido alguna foto buena? Pues sí, claro. Sí, 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 sí. Bien hecho. Voy a quedarme por aquí un rato más. Igual consigo alguna yo también. Pues muy bien, abuelo. Venga. Nos queda... nos queda... ¿cómo se dice? Nos queda recoger firmas. Vamos a ver si estos arqueólogos de aquí nos dan alguna. No sé si nos la han dado. No me acuerdo. He estado tan ocupada excavando que ni siquiera me había fijado en el águila. Tendremos cuidado de no molestarla. Vale. Inés, notición. Sé dónde puede estar el lince. Nos vemos en la huerta norte. Vale, Inés, lo que tú digas. Bueno, aquí tenemos las cosas que hemos sacado antes de la excavación. Reúnete con Inés en la huerta norte. Vale. Las firmas las iremos cogiendo, supongo, a medida que vayamos conociendo más gente. Este ya nos ha firmado antes, este chico. Pues vamos a ir allí, ¿no? Con Inés, me parece. Sí, venga. Vamos a ir a la huerta norte con Inés. Huerta norte. Está por allí. Venga, vamos. Igual podemos colarnos por aquí, ¿no? Y así cogemos como una especie de atajo. No lo sé. Y de paso ayudamos al animalito este que está ahí. A ver. Ay, pobrecilla. Cuánta basura, cuánta mierda hay por aquí. Con perdón. Vale, pues no. Aquí, aquí creo que no tenemos ningún atajo. O sí. Espérate, que igual tenemos aquí un atajo. O igual, ¿no? Pero bueno. Aunque no lo tengamos, podemos montar aquí cositas. Esto parece un olivo. ¡Eso es un búho! No, no te vayas. O un búho o una lechuza, ¿eh? Algo así. Búho real. Ahí está. Bueno, por fin. Por fin adivino con un animal. Vamos a sacarle otra foto. Que la que le hemos sacado es un poco fea. Ahí está. Vale. Bueno, definitivamente parece que no nos vamos a poder colar por aquí. Siempre digo que voy a hacer algo y luego siempre me acabo desviando de lo que voy a hacer y acabo haciendo otras cosas. Venga, vamos a... Vamos a volver a enrutarnos y vamos hacia la huerta norte. Que nos espera Inés. Me da la tentación de ponerme ahí a pegar fotos, pero no. ¡No! No. Céntrate. Céntrate en tu cometido. Es que me disperso. O sea, me disperso con mil cosas. Siempre me ha pasado, ¿eh? Me cuesta muchísimo mantener la atención en algo. Incluso cuando es algo que me gusta. O sea, me cuesta centrarme. Me disperso. Vale, vamos. La lara. Lara jiji. Lara jiji. Lara jiji. Ahí vamos. Vamos a... Vamos a hundir la constructora. Vamos a salvar a todos los animales. Vamos a recoger firmas. Y todo de la mano de nosotros mismos, una niña de 12 años. A ver, vale, vamos bien. Vamos recto, tiramos un poco a la izquierda y llegamos. Aquí se echa en falta el viaje rápido de Far Cry. Se echa muchísimo en falta. Hola, oveja, ¿qué tal? A ver, que hay un animal herido por aquí. Venga, ya estás. Ya estás listo. Joder, la basura. ¿Qué rollo con la basura? Parece que hay alguien aquí que anda tirándola para que la recojamos. Venga, justo enfrente tenemos la huerta norte. Ahí está. A ver, si no estoy equivocada debe ser esto de aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oh, un burro. Un burro, qué bonito. Me encanta. Me encantan los burros. Me encantan. Además, creo que están en peligro de extinción. Ecus africanos africanos asinus. Creo que sí, que están en peligro de extinción. De hecho, hay zonas en España donde te pagan por tener un burro. Precisamente por eso, porque está en peligro de extinción. Como para dar un incentivo a la gente para que tengan burritos. Oh, acaba de rebuznar. Qué guapísimo. Me encanta. Bueno, aquí estamos, ¿no? En la huerta esta. Lo que pasa es que no veo a Inés. ¿Dónde estará? No sé si vosotros la veis, chicos. Yo no la veo. Oh, naranjas. Qué ricas. Qué ricas. Y qué de vitamina C. A ver, ¿dónde estás, Inés? ¿Dónde estás? Que soy tu amiga, Alba. Casi tan energizada como tú. Ah, vale. Ahí está. A ver, ¿qué nos cuenta? Alba, posible avistamiento de un lince. Algo se ha zampado a una de las gallinas de Eloy. Don Eloy, ¿vio al animal que se llevó a su gallina? Lo siento, pareja. Dadme un momento. ¿Podéis ayudarme a arreglar la verja un segundín? No quiero que se lleven más gallinas. Me he dejado las herramientas en el campo de naranjos. Menudo día llevo. Tenemos que ayudar a Eloy a arreglar el gallinero. El hombre está demasiado alterado. No es un testigo muy fiable. Está Inés. Repara la verja de la zona de la huerta norte. Venga. Reparamos la verja. Porque pienso que puede traer un montón de alegría, de trabajo, de repente turistas, la gente que se dé a conocer la isla. Y además, si tenemos esa reserva completamente abandonada, que está hecho un desastre, que da pena verla. Y entonces yo pienso, nos ponen un montón de él. De repente mi hija, que está la cosa muy achuchada, se encuentra un trabajo allí. Oye, pues mi pelo muere. Está la típica señora ahí, a ver si escucha. ¿No? La típica señora dando su opinión sobre todo. Sobre todas las cosas que le parecen. Bueno, vale. A ver. Arreglamos esto. Ya está. Gracias pareja. Un trabajo de categoría. Es la segunda vez que me ayudáis a mis animalicos. Un bichejo salvaje ha estado merodeando por aquí. Y se ha llevado mis gallinas. No sé qué hacer. ¿Vio que se las llevó? ¿Vio que se las llevó? ¿Fue un lince? Ojalá pudiera ayudaros, pero no tengo ni idea. Resulta que no veo un pimiento en la oscuridad. Escuché jaleo en el gallinero y cuando llegué, na. Alguien se había llevado una de mis gallinas. Fascinante. Podría ser un lince, sin duda. Alba, seguro que encontramos un rastro que podamos seguir. Pues venga. A ver, ¿esto qué es? Será parte del rastro, ¿no? Sí, vale. Son como plumas. Localiza el rastro. A ver, aquí va a haber otro. Aquí hay otro rastro. Aquí hay unas pisadas. Más plumas. Eso, plumas también creo que son. Más plumas. Allí hay más. Vente Inés, vente. Que aquí hay tomate. A ver, plumas. Allí hay más. Bueno, y por las características de este juego y cómo es, me supongo que la gallina aún va a estar viva. Porque, bueno, no nos podíamos esperar menos de este juego. Os apuesto lo que queráis a que está viva. A ver. Seguimos el rastro. Seguimos, seguimos, seguimos. Vale. Oh, qué emoción. La morada de nuestra misteriosa criatura. Tiene que ser un lince. Tu abuelo va a flipar. Vamos a escondernos y esperar a que salga el rey del bosque. Bueno, con Inés tenemos todas las papeletas para que nos devoren. Ya os lo digo. Habla con Inés en la madriguera del lince. Funciona. Algo se está acercando. Oh, es el lince. Espera, ¿es un lince o es un zorro? No estoy segura. Creo que es un zorro, ¿no? ¿Un zorro? ¿Ves? Es un zorro. No es un lince, pero menudo hallazgo. Rápido, escánealo, pero no te acerques demasiado. Ahí voy. Metemos zoom a tope. Ahí está. Zorro rojo. Vulpes, vulpes. Raro. Vale. Descubierta la guarida del ladrón de gallinas. Puf, se llama madriguera, no guarida. Vaya periodistas. Está aquí Inés corrigiendo a los becarios. En cualquier caso ha sido divertido. En fin, va siendo hora de irme a cenar. Ah, espera. Alba, casi se me olvida. Mañana ya es viernes. Es nuestra última oportunidad de reunir firmas y presentar la petición. Vamos a dejar al alcalde con la boca abierta. Hasta nunca, hotel. Nos vemos mañana, Alba. ¡Qué emoción! Venga, Inés. Hasta luego, guapa. Venga, chao. Que duermas bien. Ostras, que se nos... ¡Oh! Eso sí que es un lince, chicos. Eso es un lince, totalmente. Vamos detrás, vamos detrás. ¡Ay, qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Eso sí que era un lince! Clara, mi compri que habéis visto un morito común en los arrozales. ¿Puedes echar un vistazo? Bueno, vale, que el lince ya se ha escapado. Bueno, chicos, con la imagen del zorrito y del lince creo que nos vamos a quedar hoy. Lo vamos a dejar aquí. Soy SuperNayaGaming. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, me podéis dejar un like, os podéis suscribir, me podéis comentar, lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, chao, chao.